Siguen los cambios en el gabinete del alcalde Mello Castro, Luis Calderón comenzó a despachar en la gerencia de Endupar. El funcionario viene de gerenciar la terminal de transportes de Valledupar. En junta directiva presidida por el alcalde Mello Castro fue nombrado el ingeniero industrial especialista en gerencia de sistema de gestión Luis Eduardo Calderón Fuentes como nuevo gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, en reemplazo de Soledad Manjarrés. El funcionario viene de gerenciar la terminal de transportes de Valledupar. Endupar es una empresa que llevo en mi corazón a que arranqué mis inicios en los cargos públicos desde el 2011 cuando entré acá en unas vacaciones. Pasamos por cuatro o cinco cargos después nuevamente terminando hasta jefe de división. De ahí salimos, seguimos en todos los procesos públicos en distintas entidades que hemos estado y hemos trabajado. Y hoy en día, gracias a Dios y a la junta directiva, el día de ayer me eligieron como gerente de esta entidad. Vamos a colocar esa gran expectativa que hoy en día tenemos para dar lo mejor a Endupar y buscarle lo que realmente necesite Endupar. Sabemos todas las falencias que hoy en día tiene la empresa. Por hoy en día vamos a dar lo mejor de nosotros para buscar el mejor camino que necesita nuestra empresa para poderla sacar adelante. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!